Hola, soy Marta Romano de Asperger Tucumán, para agradecer lo que fue el periodo legislativo que sale. Realmente nos sentimos escuchados, que nos abrieron las puertas. Muy importante la adhesión que firmó el legislador Alba Racín a la ley 27.517, que es la que establece el día nacional del síndrome de Asperger, adhirió a nuestra provincia de Tucumán, porque para nosotros el síndrome de Asperger tiene que seguir visualizándose. Si bien ya no está como diagnóstico particular, ahora está dentro del trastorno espectroautista, TEA, el síndrome de Asperger se demora mucho para obtener el diagnóstico. Y esto es algo importante, que mientras los profesionales no se actualicen y sepan diferenciar y sepan más sobre el autismo en general, no nos dan el diagnóstico temprano como es necesario para que reciban las terapias necesarias para tener una verdadera inclusión, una verdadera convivencia social. Es muy importante que desde el gobierno, todos en general, escuchen, sepan más sobre lo que es la discapacidad en general, que nos den más herramientas y que se cumplan las leyes que ya están. Muchas gracias, un saludo grande a todos. Muchas gracias.